Para poder guarachar, es sabrosa la guaracha Con una linda muchacha, que bien la hace pa' bailar También el suave compás, el melodioso danzón Baila, bailaremos el dulce son, de un sabroso cha-cha-cha 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 Yo le bailo a tu una danza, con una play, no un cha-cha-cha Bailaremos el dulce son, de un sabroso cha-cha-cha No, no baila la guaracha, por tu sabroso compás Bailaremos el dulce son, de un sabroso cha-cha-cha Bailaremos el dulce son, de un sabroso cha-cha-cha Bailaremos el dulce son, de un sabroso cha-cha-cha-cha Bailaremos el dulce son, de un sabroso cha-cha-cha-cha Bailaremos el dulce son, de un sabroso cha-cha-cha Bailaremos el dulce son, de un sabroso cha-cha-cha-cha